Hola que tal, bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de SQL en el que nos encontramos viendo las consultas de acción y vamos a terminar en este vídeo de ver precisamente pues este tipo de consultas ya que en vídeos anteriores hemos visto las consultas de actualización, las de creación de tabla y las de eliminación nos falta por ver las consultas de datos anexados, estas consultas de datos anexados pues las vamos a conseguir utilizando el comando insert into ¿En qué consisten estas consultas de datos anexados? Bueno pues tenemos en una base de datos una tabla 1 la cual tiene sus campos y sus registros y tenemos una tabla muy parecida en cuanto a estructura, la tabla 2, es decir, mismo número de campos y mismo tipo de datos en los campos pero sin embargo los registros son diferentes, ¿no? Una consulta de datos anexados lo que permite es anexar todos los registros o parte de los registros de una tabla en otra, una operación que muchas veces pues se convierte en algo bastante útil, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo Seguimos trabajando en Access con la base de datos gestión de pedidos que ya conocemos todos de vídeos anteriores y nos vamos a poner en la siguiente situación, tenemos dos tablas, una tabla de clientes y una tabla que se llama clientes de Madrid Si abro la tabla de clientes, pues vemos que aquí tenemos clientes de unas cuantas poblaciones diferentes, Oviedo, Barcelona, Bilbao, etcétera pero no hay ningún cliente de Madrid En cuanto a la estructura de la tabla, pues ya la conocemos, ¿no? Campo código cliente, que es campo clave, empresa, dirección, población, etcétera Si abro la tabla clientes de Madrid, nos encontramos con una tabla que tiene la misma estructura, mismo número de campos, mismo tipo de datos en cada uno de los campos pero los registros son diferentes, porque esta tabla lo que tiene son clientes de la población de Madrid y de ninguna otra, ¿no? Esta situación se da pues con frecuencia a la hora de trabajar con bases de datos o bien porque importamos esta tabla de cualquier fuente de datos, de un archivo Excel, de Internet o incluso un compañero o quien sea nos proporciona una tabla, pues la cual nos vendría muy bien tener dentro de nuestra base de datos Lo único que ocurre es que es más cómodo manejar normalmente, a no ser que necesites lo contrario es más cómodo manejar toda la información en una única tabla que no tener la información dividida en varias tablas que es como la tenemos ahora mismo Por un lado tenemos la tabla de clientes y por otro lado tenemos la tabla de clientes de Madrid Una consulta de datos anexados nos permite anexar, unir la información de una tabla en otra En este caso en concreto nos va a permitir unir, anexar la información de los clientes de Madrid dentro de clientes y de esta forma pues ya podría incluso eliminar la tabla clientes de Madrid y manejar solamente la tabla de clientes Bien, ¿cómo hacemos este tipo de consultas en SQL? Es muy sencillo, vamos a hacerlo en Access, después lo haremos en MySQL, que es exactamente igual, ¿no? Bueno, nos vamos a crear, aquí pues como siempre nos vamos a Vista SQL y lo que tenemos que hacer pues es utilizar, como hemos visto hace un instante, el comando insert into Luego entonces especificamos lo siguiente, insert, voy a ponerlo en mayúsculas mejor, into Y a continuación pues el nombre de la tabla donde vamos a anexar los registros Nosotros vamos a anexar clientes de Madrid en clientes, luego entonces sería insert into clientes De hecho es bastante intuitivo porque le estamos diciendo insert también clientes, ¿no? Insert into clientes A continuación pues vendrían los campos que queremos anexar No es necesario anexar todos los campos Tenemos el campo código cliente, el campo empresa, población, etc. Bueno, pues no es necesario anexarlos todos Si quisiera anexar solamente parte de los campos, ahora abriríamos un paréntesis y tendríamos que especificar los campos que vamos a anexar Como es la primera consulta de datos anexados que estamos haciendo, vamos a anexar todos los campos Luego entonces no hay que especificar nada, simplemente insert into clientes Y a continuación pues lo único que tenemos que hacer es una consulta ya normal Una consulta de selección para especificar qué clientes de la tabla de Madrid De la tabla clientes de Madrid queremos anexar y esto sería de la siguiente forma Select asterisco from clientes-madrid, que es el nombre de la tabla Si quisiéramos anexar solo parte de los clientes pues habría que establecer un criterio con la cláusula where Sin embargo, pues no es el caso porque queremos anexarlos todos, ¿no? Bueno, pues así sería la consulta, ya estaría terminada Insert into clientes, select asterisco from clientes-madrid, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, ejecutamos la consulta Access, como siempre, nos lanza una advertencia diciendo pues que se van a anexar 12 filas Le decimos que sí y ya estaría Si ahora abrimos la tabla de clientes, pues vemos que efectivamente ya tenemos los clientes de Madrid anexados Una de las características de Access, pues es que además los ordena por el campo clave, ¿no? Es decir, como estaban en un principio Eso sí, evidentemente, esto no tiene nada que ver con las relaciones que existen entre la tabla de clientes y la tabla de pedidos Recordamos que si tenemos la hoja secundaria de datos, esto pues nos permitía ver qué pedidos había hecho cada uno de los clientes Claro, pues esto evidentemente no tiene nada que ver con la relación Ahora mismo ningún cliente de Madrid ha hecho pedido alguno, ¿no? Es decir, la magia pues no existe Tan solo conseguimos anexar los registros Pero si queremos establecer algún pedido, tendríamos que irnos a la tabla de pedidos e insertarlos de forma manual Si nos vamos a MySQL para hacer este mismo tipo de consultas Nos encontramos con la misma situación Una base de datos, a la cual pues denomino curso SQL En la cual tengo la tabla de clientes y la tabla clientes Madrid Ahora mismo tengo en pantalla la tabla clientes Y como podéis observar, pues no hay ningún cliente de Madrid Y si abro la tabla clientes de Madrid, pues únicamente tenemos clientes de Madrid Bueno, pues sería exactamente igual, nos iríamos a SQL Y aquí en SQL, pues tendríamos que hacer exactamente la misma consulta No hay ninguna diferencia entre el gestor access y MySQL en este sentido, ¿no? Luego entonces, insert into clientes Y a continuación, pues select asterisco from clientes Madrid Una vez hecho esto, pues pulsamos el botón de continuar Y si todo ha ido bien, pues ahora al abrir la tabla de clientes Deberíamos de tener los clientes de Madrid Pero ojo, porque MySQL no ordena estos clientes anexados Sino que los pone al final Siguen estando en la tabla, pero como digo al final Si os dais cuenta, pues estos clientes los ha anexado al final Respecto a anexar parte de los campos y no todos Como hemos hecho ahora mismo, vuelvo a access Hay que tener alguna precaución al respecto Sobre todo si tienes campos clave o campos que son requeridos Vamos a hacer una prueba Voy a eliminar nuevamente de la tabla clientes Pues aquellos clientes que son de Madrid Luego entonces, vamos a hacerlo con el comando delete Delete from clientes where población igual a Madrid Ejecutamos esta consulta Vamos a ejecutar la consulta Y nos dice que va a eliminar 12 filas de la tabla especificada Le decimos que sí Y con esto pues hemos vuelto a eliminar De la tabla de clientes a los clientes de Madrid Y ahora vamos a volver a anexar Pues clientes de Madrid en clientes Pero no todos los campos Es decir, vamos a anexar por ejemplo Código cliente y empresa Y población y teléfono Por ejemplo, ignorando pues el campo dirección Y el campo responsable ¿Cómo sería esto? Bueno, pues vamos a verlo Sencillo Lo que habría que hacer es Igual que antes utilizar el comando insert into Por supuesto, clientes Porque vamos a anexar dentro de clientes Pero ahora abriríamos un paréntesis Y tenemos que especificar los campos que vamos a anexar Entonces hemos dicho que vamos a anexar código cliente Hay que escribirlo bien, evidentemente El nombre de los campos, empresa La dirección hemos dicho que la íbamos a ignorar Población y teléfono Creo recordar Bueno, pues estos campos son los que vamos a anexar Y luego pues la consulta select Pero especificando en esta consulta Los campos que vamos a anexar también Es decir, select Y a continuación pues nuevamente Código cliente Empresa Población Y teléfono Y la tabla de procedencia From Clientes Madrid Y en principio pues así sería Es decir, tenemos que especificar Tanto en la tabla de destino Como en la tabla de procedencia Los campos que vamos a manejar Y tienen que ser siempre los mismos En una tabla y en la otra Una vez hecho esto pues Ejecutamos la consulta Nos dice que va a anexar 12 filas Y ahora bueno pues si abrimos la tabla de clientes Observamos como efectivamente Pues en aquellos que acaba de anexar Que son los clientes de Madrid Pues se ha dejado Una serie de campos vacíos La dirección Y el responsable En todos aquellos clientes Que son de Madrid ¿Qué precaución hay que tener A la hora de realizar este tipo de consultas De datos anexados En los que estamos anexando Un campo sí y otro no? Pues hay que tener la precaución De no manejar campos clave Es decir en este caso en concreto En la tabla de clientes Pues ya sabéis que código cliente Es campo clave Este campo no puede quedar nunca vacío Luego entonces estamos obligados A anexarlo siempre Y además tampoco se puede repetir Con lo cual hay que tener la precaución De que en la tabla de procedencia El código cliente no es el mismo Que en la tabla de destino De algún cliente que ya pudiera haber ¿No? Y también hay que tener en cuenta Los campos que son requeridos Hay campos requeridos En las tablas Y otros que no En esta tabla de clientes Ningún campo es requerido Excepto el código cliente Es decir Si abrimos la tabla de clientes En vista diseño Y nos vamos por ejemplo Al teléfono Por poner un campo cualquiera Hay una propiedad De los campos que es requerido Si esta propiedad Que por defecto Está siempre en no Pues fuera sí En algún campo Pues ese campo También estaríamos obligados A anexarlo ¿No? Porque es requerido Si intentamos Hacer Ejecutar una consulta De datos anexados En la cual Pues no estamos anexando El campo clave O un campo requerido Nos va a dar error Vamos a hacer la prueba Para terminar el vídeo Vamos a volver a eliminar De la tabla de clientes Los clientes de Madrid Y los vamos a intentar A volver a anexar Pero en esta ocasión Dejándonos el campo Código cliente ¿No? Luego entonces Nos vamos nuevamente A SQL Y hacemos una consulta De eliminación rápida Para eliminar los campos Perdón Los registros De Madrid ¿No? De los clientes de Madrid Delete From Clientes Where Población Igual a Madrid Aquí pues igual Este Este símbolo Ahí lo tenemos Bueno pues ejecutamos La consulta Nos dice que va a eliminar 12 filas Abro un momento la tabla Compruebo que efectivamente Ya no hay ningún cliente De Madrid Y volvemos a intentar Pues hacer la consulta De datos anexados Pero en esta ocasión Dejándonos El campo código cliente Sin anexar Entonces sería de la siguiente forma Insert Into clientes Y ahora entre paréntesis Especificamos los campos Vamos a decirle por ejemplo Que agregue Empresa Dirección Y población Dejándonos todos los demás Eso sí No os olvidéis de escribir Los campos bien No como yo Que los escribo mal Casi siempre Y ahora pues el select Y nuevamente Los campos Que queremos manejar Select Empresa Dirección Y población De la tabla de procedencia From Clientes Madrid Bueno pues ya os anticipo Que esto nos va a dar un error Porque estamos ignorando Al campo código cliente Que es el único Que no podemos ignorar En nuestra tabla de clientes Ya que es clave Luego entonces Ejecutamos la consulta Y nos dice Vas a anexar 12 filas Hasta aquí parece Que todo va bien Pero en el momento De decirle que sí A access Entonces es cuando Salta el error Y nos dice Que no puede anexar Todos los registros Porque Ha establecido cero Campos en nulo Debido a un error Y 12 registros Debido a infracciones De reglas de validación Pues eso Que el campo Código cliente Es clave Entonces bueno Pues no ha agregado Ni un solo registro Bien Pues estas son las consultas De datos anexados Y con esto Pues terminamos Todas las consultas De acción Consultas que modificaban La información De las tablas Vamos a dejar el vídeo En el punto en el que Nos encontramos Y os digo lo de siempre Os invito a que Permanezcáis atentos A la próxima entrega Hasta entonces Que os vaya bien Adiós